Vale, Tomás, excelente. Tomás nos comparte ahí los mensajes. ¿Se escucha mejor? Sí, hay mucho mejor, David. Vale, perfecto. Bueno, Tomás nos comenta que no ha usado ninguna herramienta para la edición de audio y que, bueno, que quiere aprender, ¿no? Creo que Audacity es súper intuitiva, súper sencilla y nos va a permitir como una rápida, este, un rápido aprendizaje en su herramienta, en su accionario, ¿sí? Vamos a compartirles aquí la presentación. Y, pues nada, chicos, lo primero que quería comentarles era para quienes saben, quienes no, era sobre qué es eso de Audacity, ¿no? ¿Qué es eso? Fíjense que, bueno, lo principal es saber que esta herramienta, Audacity, es el editor de audio más difundido en el mundo del software libre, ¿no? En este área del software libre es la herramienta que más se usa. No solo porque está muy bien, muy difundida, sino por su capacidad y su robustez. Es súper ágil para la edición de los audios. Y, pues nada, en sí es un programa, una herramienta que nos va a permitir grabar y editar nuestros audios a través de múltiples pistas. O sea, tiene múltiples pistas, lo que nos facilita mucho la edición del audio y el montaje, ¿no?, de ese audio. Algo súper importante también sobre esta herramienta es que está distribuida bajo la licencia pública general de GNU. Esto quiere decir que está distribuido bajo una licencia de software libre. Quiere decir entonces que podamos usarlo, pudiéramos editarlo, si el programa, en fin, si tenemos el conocimiento podemos editarlo, mejorarlo o adaptarlo a nuestras necesidades. Esta herramienta nos va a permitir trabajar con diferentes formatos, ¿no? Es súper ágil porque nos permite trabajar con diferentes formatos, nos va a permitir aplicar una gran variedad de efectos. Ya ahorita vamos a ver estos temas, ¿no?, del formato, del efecto, qué efectos podemos nosotros aplicar allí. Nos va a poder, nos permite también analizar, ¿no?, las estadísticas del audio que nosotros tenemos allí y analizar las frecuencias como tal. También tiene una gran opción para atajos en el menú del teclado, ¿verdad?, que lo califiquen como una opción para las personas con alguna discapacidad que a través del teclado pudieran hacer uso de esta herramienta. Porque, bueno, todas las opciones tienen como atajos, ¿no? También incluye lo que es una gran variedad de plugin. Plugins son como componentes que la comunidad de software libre va desarrollando, ¿verdad?, y se pueden incluir en esta herramienta. Son componentes adicionales que no trae la herramienta en sí misma. Está destinado para la edición de audio a mediana escala. Dicen que, bueno, que las radios comunitarias, los medios comunitarios, usan en su mayoría Audacity para su trabajo, ¿no?, para la edición y la manipulación de los audios. Nos va a poder permitir estudiar la frecuencia. Y, por último, bueno, nos permite, como ya lo dije al principio, la edición de esta herramienta, de nuestro audio que nosotros estemos allí, con el que estemos trabajando. Eso en principio, para que entendamos un poco, ¿no?, qué es esto de la Audacity, qué es esa herramienta y qué nos permite. Y, pues, nada, vamos entonces a comenzar este proceso para la... a descargar, ¿no? Cómo descargamos, cómo conseguimos nosotros esta herramienta. Algo súper importante, ¿verdad?, aunque no lo dice aquí. Bueno, nos dice que es un editor de audio más difundido en los sistemas de software libre. Entonces, ah, no, pero software libre, pero resulta que yo, en mi casa, en mi trabajo, en la oficina, en el medio, uso, es puro Windows, ¿no? Allá tienen otro sistema, un sistema privativo. Bueno, fíjense que no habría ningún problema. Audacity está diseñado de una manera multiplataforma. Esto quiere decir que tanto en Windows, como en sistemas map, como en sistemas de software libre, podemos usarlo. Entonces, no tenemos esa limitante, ¿no? Algo también súper importante es la diferencia. No sé si... Si alguno de ustedes que haya usado alguna otra herramienta, saben cuánto pesa esas herramientas, cuánto ocupa en espacio, tanto cuando lo instalamos como cuando lo tenemos para instalarlo, si lo descargamos de Internet, cuánto espacio ocupa. ¿Quién me podría comentar sobre ese tema? Otra es la herramienta que ustedes hayan usado. Díganme, chicos, que... Bueno, por aquí Vladimir nos dice, Audacity 30 megas, nos comenta Vladimir. Fíjense que 30 megas, para lo que es hoy en día cualquier aplicación, podríamos decir fácilmente que es muy, pero muy, muy poco. Que una aplicación con estas capacidades, con estas características, tenga un tamaño apenas de 30 megas. Yo no he usado otras herramientas para edición de audio, pero sucede mucho que, por ejemplo, la presentación que nosotros usamos allí, que estamos viendo, la utilizamos o la realizamos con InScape, que es una herramienta de diseño gráfico. InScape también pesa cerca de 50, entre 50 y 70 megas. Y la herramienta, que es muy similar a ella, y la podemos usar en Windows, pesa cerca de 3 o 4 gigas, gigabyte. O sea, una diferencia muy, muy grande. Y eso también es súper importante, ¿no? Porque eso habla de cómo está realizado Audacity, de cómo está estructurado. Fíjense que, bueno, los compañeros dicen que Adobe Audacity, el paquete de Adobe Audacity, el de 2014, pesa alrededor de 300 megas. Un mil por ciento más. ¿No? Y es la versión 2014. Nosotros volvemos a aprender a descargar y utilizar la última versión de Audacity, la versión 2021. ¿No? Y pesa 50 megas. Vamos, entonces. Supónganse que estamos aquí en la página principal de Google. Y nosotros queremos iniciar o realizar la descarga de nuestro Audacity. Nada, colocamos Audacity. Y le damos Enter. Allí, la primera opción que nos muestra, esta primera opción que nos muestra aquí es la opción para la descarga. Entonces, eso se lo vamos a ir compartiendo, pero es para que ustedes lo tengan allí a disposición y a la mano. Allí nos va a enviar a la página principal de Audacity. Y tenemos la opción para descargar. Aquí abajo nos aparece la opción o en el menú superior también nos aparece la opción. ¿Sí? Si le damos aquí al botón de abajo, le damos un clic y aquí nos van a aparecer las diferentes opciones para instalar. En este caso, esta opción que nos aparece allí, bueno, ya fíjense, automáticamente nos da la opción de descarga. Fíjense que no colocamos nada. Él automáticamente el sistema detecta qué sistema operativo estoy usando y me va a dar la opción de descarga para guardar el archivo. Fíjense que en este caso pesa 50 megas, como les comenté. ¿Sí? Y está destinado esta versión para Linux, para software libre. Ah, pero supónganse que, como les dije, automáticamente lo debería hacer con el sistema que ustedes estén utilizando. Si no lo hacen, pues nada, nos vamos aquí a descarga en la sección derecha y podemos seleccionar la versión. Si es Map o si es la opción de Windows. Si yo delego la opción de Windows, él automáticamente aquí me da la opción para descargarla. Bueno, de una vez me abre la opción. Como les dije, me detecta qué sistema tengo y me lo descargan. Fíjense que para Windows es un poco más liviano. Pesa 33 meses. ¿Ven? Entonces, pues nada, una vez descargado, es tan sencillo como abrirlo, ejecutarlo y darle doble clic. ¿Sí? Y nada, pues después lo vamos a buscar en nuestro escritorio. Vamos a compartir aquí el escritorio para que ustedes puedan ver. ¿Vemos allí el escritorio, chicos? ¿Sí? Sí se ve allí. Veo pantalla. Perfecto. Entonces, pues nada, aquí en este caso nosotros estamos utilizando una versión de Linux Mint, ¿no? De software libre. Y nos vamos al menú principal. Sería muy parecido en cualquiera de los sistemas. En este caso hay una serie de opciones y nos vamos a la opción de sonido y video. Aquí en sonido y video nos vamos a Audacity. Y allí por defecto nos va a abrir nuestra aplicación. Abrimos Audacity. Aquí ya está cargando. Y tenemos entonces aquí nuestra herramienta como tal. ¿Sí? Eso es luego, bueno, que ya hayamos descargado e instalado nuestra aplicación. Aquí ya entremos un poco más a lo que es entonces la herramienta como tal en la Audacity. Igual, chicos, cualquier detalle con la instalación nos comentan por allí por el grupo que, pues nada, compartimos los enlaces o compartimos los archivos. Con eso no hay detalle. Lo interesante y lo ideal es que, bueno, que empecemos a usar la herramienta porque de verdad que es súper interesante y, bueno, que la vamos a tener que usar porque les vamos a mandar una tareita. Listo, chicos. Fíjense que aquí ya estamos en la aplicación. Tenemos en la parte superior nuestra barra de menú donde vemos archivo, editar, seleccionar, ver, reproducir. ¿Sí? Esa sería mi barra de menú. Luego, un poco más abajo, vamos a tener lo que es nuestra barra o nuestros botones de herramientas. Todo esto que nosotros vemos aquí son nuestros botones de herramientas. Fíjense que unos botones son más grandes y tenemos unos botones un poco más pequeños. Aquí es importante saber que si nosotros nos paramos en cada uno de esos botones primero nos va a decir en este caso si yo me paro en el botón rojo nos va a decir grabar pero entre paréntesis nos va a mostrar una R. Entonces esto quiere decir que si yo lo piso voy a grabar, por supuesto, pero si presiono la R también voy a grabar. Son como los accesos directos que nos los muestran. Y fíjense lo que nos dice aquí grabar una nueva pista. Si yo presiono Shift más R me va a grabar en una nueva pista. Estos botones principales tenemos aquí una línea del tiempo. Esta barra con el icono verde nos muestra la línea del tiempo de nuestro audio. Y aquí en la parte central en este momento está el color gris vamos a ver lo que es allí se van a establecer o nosotros vamos a ver lo que es nuestras pistas. Van a ir grabando yo creo que algo importante es que nosotros debemos hacer dos cositas que debemos hacer antes de iniciar la grabación chicos. Algo que nosotros hemos visto en un principio y que ahorita lo vamos a tomar de nuevo. Perfecto. Aquí en el menú editar nos vamos al menú editar y vamos a tener dos opciones que vamos a utilizar en este caso. El metadato y las preferencias. Vamos a comenzar con las preferencias. Aquí en el tema de las preferencias vamos a tocar un tema que va dirigido directamente con la calidad. Porque sabemos que los medios debemos manejar una silla de otra calidad para que el audio se escuche de manera profesional. Y esto es solo para tomar en cuenta. Nos vamos a la sección fíjense que nos abre cuando le damos preferencias nos abre esta ventanita y aquí nos sale una serie de opciones. En este caso vamos a trabajar con la opción de calidad. Aquí en calidad vamos a ver lo que es la frecuencia de muestreo predefinida y el formato de muestreo predefinido. Son dos elementos que nosotros vamos a tomar en cuenta. Fíjense que ya vienen por defecto dos valores. El valor de G expresado en G que es la frecuencia de nuestro audio y el valor de muestra el formato de muestra que trabaja con D-C-S-B. En este caso es importante expresarse a ver que el valor que viene por defecto es el valor estándar o establecido para los CD. Nosotros hace muchos años comprábamos esos CD de audio su frecuencia con la que trabajaba esos CD o la calidad de profesionalización con la que se manejaba el audio estaba establecido en base a 44100 Hz. Nosotros pudiéramos en este caso trabajar con 8000 Hz que es la opción más baja que trae esto. Esto por supuesto va a influenciar o va a influir tiene una relación directa con lo que es el tamaño de nuestros archivos. Cuando nosotros terminemos de editar nuestro audio y exportemos nuestro archivo si trabajamos con una baja calidad como la de 8000 Hz esta de 8000 Hz podríamos igualarla al audio que nosotros estamos tomando cuando hacemos una grabación desde el celular. Esa sería como la calidad a la que hace referencia 8000 Hz. Y pues si hacemos un audio de 8000 Hz el tamaño de nuestro archivo final va a ser un poco más liviano. Yo les recomiendo que trabajemos con 44100 Hz que es la capacidad el estándar para CD. Y el formato de muestreo podemos dejarlo en 16 bits que es el estándar. Aquí nosotros pudiéramos mejorar un poco más a 32 bits pero el estándar que utiliza internacionalmente la grabación en los CD y en el formato CD trabaja con 16 bits. Entonces bueno son esos dos datos que debemos verificar y chequear cuando iniciemos nuestra grabación. y podemos ir nosotros aumentando disminuyendo viendo comparando cuando estemos haciendo nuestro audio para ver la calidad cómo mejora cómo disminuye la calidad pero bueno este es el recomendado. Aquí le damos aceptar. Si el automáticamente se resetea el entorno como asumiendo la configuración que acabamos de colocar. Otro detalle importante y que lo hemos visto nosotros es el tema de los metadatos. Aquí con los metadatos nosotros cuando hablamos que hay metadatos nos va a abrir esta ventanita. También Audacity también nos lo muestra cuando grabamos al finalizar cuando guardamos nuestro o exportamos nuestro audio también nos va a mostrar este metadato pero aquí es algo súper importante que lo hagamos desde un principio para que trabajemos con estas opciones que por ejemplo generar una plantilla. Supongamos que ahorita no sé el artista yo me voy a colocar a mí yo soy el artista el nombre del artista esto sería el dato vamos a colocar los más genéricos para que ustedes vean por ejemplo no sé el artista sería colmena supongamos ¿verdad? el nombre de la pista sería taller o la sitio el título del árbit sería taller podemos poner el número de la pista sería uno aquí vamos rellenando los datos según como queramos el género no sé lo podemos poner autoformación sería el género que determinamos nosotros aquí y en este caso no voy a generar un comentario fíjense que ya he rellenado todos estos valores yo puedo guardarlos como una plantilla para la próxima vez que realice otra grabación del mismo tema entonces yo le diría guardar ella me va a guardar en la carpeta de Audacity yo pudiera guardarlo en una carpeta distinta ya sea en mis documentos en imágenes donde ustedes lo puedan guardar en este caso lo vamos a guardar el mismo en la carpeta de Audacity fíjense que la carpeta tiene un punto en la parte de adelante esto quiere decir que la carpeta está oculta o sea solo va a tener acceso o no va a estar visible desde las carpetas de escritores por así decirlo vamos a ponerle aquí plantilla ponerle en nom plantilla autoinformación la grabo como una plantilla y la voy a guardar allí ya la guardé como una plantilla para la próxima ocasión y la voy a aceptar al final para que me la guarde para este documento con el que estamos trabajando actualmente listo allí ya nos ha permitido guardar esos metadatos entonces son esas dos opciones los metadatos y las preferencias antes de iniciar nuestro proceso vamos entonces a ir viendo aquí algunas herramientas que tenemos en la parte superior tenemos las herramientas principales estos botones grandes son los principales y van a ser uno de los que vamos a usar para grabar para detener el audio en este caso el botón rojo de grabación para detener y para reproducir lo que nosotros hemos estado grabando a mano derecha vamos a ver unos botones de herramientas fíjense que ya está preseleccionado aquí tenemos este botón herramienta de selección o con F1 lo podemos habilitar que ya está preseleccionado pero tenemos herramientas de envolventes ahorita vamos a ver cómo las podemos usar una herramienta de dibujo una multi herramienta y una herramienta de cambio de tiempo ¿si? y herramienta de ampliación eso sería allí las herramientas básicas de manipulación tenemos también por aquí la herramienta de cortar también son súper útiles para cortar una fracción de nuestro audio copiar una fracción y para pegarlo estos dos botones también son útiles fíjense que tenemos nosotros aquí el botón de recortar pero este audio va a recortar todo lo que está fuera de la selección o sea si yo sombreo y selecciono un poco él me va a recortar todo lo que está fuera mientras que el otro botón va a silenciar la selección y aquí bueno tengo los botones de deshacer y rehacer serían los principales que nosotros vamos a usar y aquí tenemos unas barras de monitorización esta barra fíjense que en este momento está sin movimiento si yo le doy un clic ella automáticamente va a comenzar a grabar no a grabar a monitorear me va a indicar fíjense si yo no hablo cómo la barra se va a mantener en los 30 grados o los 30 decibeles perdón ella cuando nosotros hablemos debería estar en menos 6 sería lo ideal si aquí como yo tengo mucho ruido en el exterior le bajo un poco el micrófono para evitar que que el ruido externo influya mi audio mucho entonces pues nada vamos a comenzar chicos a hacer una pequeña grabación aquí también otro otro detalle que les recomiendo cuando nosotros iniciamos una grabación esto lo aprendí a utilizar con audio city y es genial se los dije ¿verdad? entonces ¿qué hay que hacer? lo primero que nosotros hagamos vamos ahorita a grabar una pequeña pista lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros le demos clic a este botón es no hacer nada eso es lo primero que debemos que debemos hacer porque ya lo vamos a ver yo lo voy a pisar y nos vamos a quedar en silencio un momentito ok listo ya tenemos esta sección fíjense que aquí tenemos este primer pedazo ¿no? que fue el silencio que obtuvimos al principio de realizar nuestra grabación y bueno a partir de aquí es todo el audio que hemos estado grabando entonces nada ahí ya está empezando a grabar vamos a detenerlo ¿cómo lo detenemos aquí? pero en pausa en pausa nos vamos al botón de pausa o detener y le damos un clic perfecto nos regresamos al principio vamos a ver unos pequeños tips ahora para la manipulación de este audio fíjense que entonces aquí no sé si ustedes escuchan vamos a darle play aquí ¿ustedes escuchan el audio chicos? ¿escucharon la grabación? no, no se escucha no se escucha no se escucha ¿suscríbete al canal? silenciado un pequeño detalle nada chicos, les decía que fíjense que aquí tenemos una línea, si nosotros nos paramos en cualquier sección de nuestro audio automáticamente nos va a aparecer esta pequeña línea que vemos aquí, esa línea nos indica que a partir de allí es que nosotros vamos a, cuando le demos play, el botón de play o de reproducción, vamos a comenzar a escuchar el audio, si yo me paro aquí y le doy play, ustedes deberían entonces escuchar el audio que grabamos vamos a ver si lo escuchan en esta sección, fíjense que aquí tenemos este primer pedazo, ¿no? que es por el silencio listo, ahora si escuchan ahora sí, ahora sí perfecto fíjense, entonces ¿por qué nosotros usamos esta primera sección de silencio, donde grabamos un pedazo de silencio? aquí realmente no estamos grabando el silencio estamos grabando nuestro ambiente en esta sección lo que nosotros grabamos es nuestro entorno, es nuestro ambiente es el ruido que tenemos en nuestro ambiente si yo le doy un clip aquí y le doy play van a escuchar entonces cómo suena mi ambiente solo mi ambiente ok ok entonces suena nada más el y si hay algún sonido de fondo o algún ruido de fondo que esté allí él va a estar sonando allí eso es súper importante chicos para que lo tengamos en cuenta ahorita vamos a ver para qué lo lo vamos a usar vamos entonces a usar un poco las herramientas que tenemos nosotros en la parte superior ¿sí? aquí podemos usar la herramienta envolvente si yo le doy click fíjense que bueno aquí faltó explicar un poco también esta sección cada pista en este caso es la primera pista tengo una sola pista que fue el primer audio que grabé cada pista de audio va a identificar con su nombre nosotros pudiéramos modificar el nombre dándole click aquí en la parte superior pista de audio ¿sí? si yo le doy click a este ícono nos va a dar una serie de opciones y en este caso lo que vamos a editar es el nombre vamos a colocarle voz vamos a colocarle voz y voy a aceptar entonces aquí ya cambió la etiqueta de mi pista yo puedo silenciar toda la pista solo dándole click en el botón silencio o si hago una selección yo también le puedo decir que solo se escuche esta pista supongamos que yo tengo tres o cuatro pistas si yo activo la opción solo cuando yo le doy click las otras pistas no se van a escuchar solamente vamos a escuchar esta pista ¿sí? eso es allí en principio lo más importante de esta pista como tal y entonces pues nada les decía vamos a trabajar un poco con las herramientas tenemos aquí una herramienta de envolvente si yo le doy click fíjense como como cambia miren aquí yo estoy en la pista de selección que es la que me va a permitir sombrear editar ¿verdad? ¿sí? y entonces en la pista envolvente vamos a activar el envolvente y me activa ¿no? de forma me pone el audio de una forma diferente y el icono mira como cambia el icono cambia allí me aparece ahora con dos flechitas ¿no? dos flechitas hacia arriba una hacia arriba y una hacia abajo esto yo le voy a dar un click voy a ubicarme por aquí por ejemplo y le voy a dar un solo click yo le doy un click y fíjense que me aparecen ya unos punticos ¿no? voy a hacer otro click aquí vamos a hacerlo hasta aquí otro click y le doy un click y arrastro hacia abajo fíjense este click si lo arrastro lo dejo colocado lo hago presión y lo arrastro hacia abajo ¿qué está haciendo esta herramienta envolvente allí? esta herramienta nos está disminuyendo el ruido de esta sección así como nosotros lo estamos viendo en esta parte vamos a regresarlo le damos deshacer y vamos a hacerlo solamente con un pequeño con una pequeña sección no tan grande sino más pequeña si yo le doy click aquí le doy otro click aquí si yo no le doy click fíjense le acabo de dar un solo click y si bajo mi sección miren me baja todo el audio por eso es importante mantener los dos click un click al inicio y un click donde quiero que finalice el audio la opción que yo estoy aplicando si le doy un click aquí ya cuando yo bajo va a bajar hasta allí yo puedo ir moviendo para que se escuche va subiendo o no va subiendo el volumen si yo le doy play activo mi herramienta de selección miren como quedó el audio nos vamos aquí al principio y le doy play la primera sección del ruido quedó con un ruido muy bajito por lo que hemos acabado de aplicar nosotros pudiéramos ahora vamos a utilizar la otra herramienta que tenemos allí vamos a copiar una sección ¿cómo copiamos? yo voy a sombrear sombreo el audio y se me va a decir que este audio quiero replicarlo entonces le doy a la opción copiar me voy al final chicos si tienen alguna duda si tienen alguna pregunta no duden en hacerlo ya copié allí y le doy pegar aquí automáticamente él me pega justamente donde yo di click ah pero resulta que yo quiero moverlo porque no ahí no me dejó esta sección sin nada de ruido y quiero entonces moverlo bueno vamos a usar para eso la herramienta de cambio de tiempo cuando yo le di click a la herramienta yo puedo entonces arrastrar los audio que estoy colocando allí igualmente si nosotros quisiéramos entonces bueno otra vez siempre me gusta trabajar con la herramienta seleccionada la herramienta de selección porque no voy a hacer que dejen la herramienta de mover de movimiento o de cambio cambio de tiempo sumándose que yo dejo esto aquí y sumándose que bueno que tengo muchos cortes y muchas ediciones y si yo quiero ir al principio de arrastro aquí estaré entonces arrastrando toda mi herramienta o toda mi sección de audio por eso siempre recomiendo que cuando nos movilicemos o después que usemos una herramienta siempre nos vayamos a la herramienta de selección para evitar problemas si yo quisiera cortar ah bueno tenemos entonces esta herramienta antes de cortar que tenemos la herramienta de recortar audio fuera de la selección y la herramienta de silenciar supóngase que este ruido que tenemos aquí yo digo no pero es que nada yo no quiero cambiarle ni bajarle el sonido sino que yo quisiera colocarlo en silencio entonces le podemos activar la opción de silenciar automáticamente si yo lo doy en play aquí no escuchamos más bien entonces ahí ya es silenciado toda esta sección que tenemos aquí usando solamente la herramienta de silenciar selección la otra herramienta nos va a permitir recortar fuera de la selección entonces si yo sombreo todo esto todo mi primer audio y está sombreado cuando nos da más clarito porque está sombreado le digo recortar fuera de lo que está él me va a eliminar el exceso el excedente aquí el ruido que teníamos no los elimina bueno esas son las herramientas más las que tenemos allí a la mano y principalmente las que podemos usar primordialmente ah vale chicos algunas preguntas alguna duda hasta aquí sin miedo nada listo vamos bien no tienen dudas ni preguntas para el tema de cuando si quiere poner una pista de música para ambientar el audio ahí mismo se puede como para el tema de la música incorporar un audio dicen que un fondo como sería si sí sí a eso vamos ahorita justamente fíjense que hemos trabajado hemos trabajado solamente con con una sola pista ¿no? ah pero exacto justamente como dice ella vamos entonces ahora a incorporar un audio ¿no? para ponerle un fondo a nuestro a nuestra a nuestro audio ¿cómo haríamos nosotros aquí? fíjense recuerde que si queremos grabar otra voz ¿verdad? tenemos que presionar shift más la opción R ¿para qué? vamos a hacerlo si yo presiono el shift R automáticamente se me crea otra pista con el otro este audio que estoy hablando pero estarían los dos audios allí ahí arriba se estarían escuchando los dos si es una grabación si es otra grabación se estarían escuchando allí si yo quisiera eliminarlo fíjense esta grabación que quedó aquí si yo le doy play vamos a ponerla vamos a moverla le doy la herramienta de cambio de tiempo y la pongo al principio fíjense que no se para ¿no? al principio no se tiene sino que hasta donde yo la coloco vamos a colocarla ahí y le damos play selección le damos play ahí ya tenemos los dos audios no chocan porque bueno aquí tenemos una sección que grabamos donde grabamos lo que llamamos silencio o nuestro ambiente en este caso esta pista no la quiero no la vamos a usar aquí la podemos eliminar en este botoncito que tenemos aquí arriba que dice cerrar y regresamos a donde estábamos al principio para incorporar un audio nos vamos a ir al menor archivo y vamos a decirle importar aquí tenemos la opción de importar un audio lo podemos hacer con mayúscula control y entonces le doy un clic y el automáticamente me va a enviar a la sección de no sé me puede enviar a cualquiera de las carpetas de mi equipo en este caso yo las tengo en música y elijo elegiría una de estas que tengo y yo descargue una música venezolana bandola caballero vamos a poner este pajarillo ella la carga y nos la va a colocar aquí abajo fíjense como cambio allí el audio porque bueno me coloque todo mi audio que acabo de insertar directamente en toda la pantalla allí ya está inmerso si yo le doy clic fíjense allí tenemos el audio tal cual como lo tomamos de internet lo descargamos de internet y lo colocamos aquí entonces tenemos un pequeño detalle este audio está muy fuerte y no deje escuchar mi mi voz entonces vamos a empezar entonces ahorita a usar algunas herramientas algunos efectos los principales efectos que nosotros pudiéramos aplicar aquí vamos a hacer algo para aplicar unos efectos primero aquí para practicar yo voy a silenciar fíjense que aquí en el nombre tenemos el principal voz y aquí toma automáticamente el nombre de nuestro archivo se llama bandola yo voy a silenciarlo para poder escuchar mi audio principal de mi voz sin la interferencia de este audio que tenemos aquí vamos a acercar un poquito más el audio y nos vamos al principio fíjense que aquí bueno en el menú tenemos las opciones de efecto vamos a usar una en principio la primera es una que me gusta mucho descubrí otra que me encantó ya se las voy a explicar me gusta más que esta que me gustaba mucho que es la reducción de ruido chicos fíjense que aquí vamos a ir haciendo unas cosas para que ustedes se den cuenta que la aplicación me dice cómo debo hacer y qué debo ir así si lo hago mal aquí me dice me abre un menú y me dice parece que no lo estás haciendo bien primero nos aparecen dos pasos esto es aquí cuando si le damos clic efecto fíjense que aquí no tengo nada sombreado ahorita no hay nada sombreado le digo efecto y vamos a hacer una reducción de ruido entonces me dice primero selecciona el audio que represente el ruido y que reducción de ruido lo utilice para obtener el perfil de ruido o sea hay un primer paso primero debo seleccionar para que eso se me convierta en un perfil de ruido y luego me voy al segundo paso cuando ya haya generado mi perfil de ruido selecciona el audio que quieres cambiar ah ok entonces que debo hacer seleccionar donde está el ruido por eso hicimos una grabación al principio verdad y como dijimos en silencio entre comillas verdad para que grabemos nuestro ambiente yo voy a seleccionar todo mi ambiente que es esta primera sección aquí comienza mi voz entonces yo desde aquí sombreo y le voy a decir que este es mi sección de ruido ya sombreado me voy a ver otra vez efecto le voy a mover la opción de ruido reducción de ruido y ahora si me aparece mi menú de ruido igual me aparece me explica de nuevo aquí el paso 1 y el paso 2 en este caso vamos solamente a tomar el paso 1 que es obtener el perfil de ruido le doy un clic a obtener perfil de ruido y me va a obtener el perfil de esta sección que es solamente la sección que hemos sombreado yo se le doy obtener perfil de ruido listo parece que no hizo nada pero si ya él sabe cuál es mi perfil de ruido automáticamente ahora yo ese perfil de ruido se lo voy a aplicar a todo mi audio fíjense como se ven ahorita las ondas en esta sección ya vamos a ver y en toda la sección directamente en toda ya he obtenido mi perfil de ruido le doy dos clips y selecciono todo mi audio me voy otra vez a efecto y nos vamos otra vez a la opción de reducción de ruido es algo un poco repetitivo pero nada así lo debemos realizar ya el paso 1 lo tomamos ya lo hicimos no vamos a tocar este botón ni nada sino que nos vamos directo al paso 2 aquí el paso 2 nos dice selecciona todo el audio que desee ya yo seleccioné todo mi audio y elige qué proporción fíjense que aquí nos aparecen unas proporciones reducción de ruido 12 sensibilidad y el suavizado en este caso los valores por defecto que nos planteaba el sitio yo los he aplicado los he usado y me parece que están muy bien a lo mejor si tenemos mucho ruido de fondo pudiéramos entonces nosotros jugar un poco con estos niveles yo sencillamente tendría que mover este icono y el automáticamente me lo aplicaría en este caso yo voy a dejar los niveles o los valores como vienen por defecto y aquí igual dejo la selección reducir y le doy a aceptar ah bueno aquí hay algo súper interesante me aparece una opción de vista previa para escuchar o ver lo que va a hacer cuando antes de darle a aceptar que no me modifique mi audio si yo lo doy a la vista previa él igual aplica ok listo ya y me muestra cómo quedaría allí la producción de ruido en este caso le voy a decir aceptar para que me lo aplique fíjense cómo queda aquí el ruido que ya ha mejorado mucho 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 a pesar de que todavía tiene unas ondas yo voy a deshacer lo que hice voy a ir atrás porque yo quiero que me elimine todas todas las ondas fíjense que como tenemos una reducción de ruido a lo mejor eso nos está afectando eso yo voy a sombrear esto que está normal que no me tiene esta reducción de ruido esto es lo que aplicamos con la herramienta de envolvente David no te estamos escuchando no sé si es intencional alguien me silenció aparece no me silencien chicos gracias Mario desde hace rato ajá fíjense entonces bueno si seguimos allí vimos cómo aplicamos la reducción de ruido y aquí el ruido se disminuye casi su totalidad ya tenemos la sección fíjense que aquí tenemos este primer pedazo ¿no? que es o el silencio que obtuvimos antes sin realizar no ver ¿ves? me lo aplica a todo el audio que yo tengo allí toda la voz que tengo me parece que es una herramienta súper súper útil este para el trabajo ese sería entonces la primera que hemos usado llegó el primer efecto que hemos que hemos usado otra otro efecto que nosotros podemos aplicar vámonos aquí al final para aplicarlo con este audio que tenemos aquí fíjense que este no tiene la reducción de ruido si yo lo doy play vamos a escuchar en el fondo listo ya tenemos esta sección fíjense reducción de ruido reducción de ruido y le doy a aceptar listo ahí ya aplicamos la reducción de ruido a esta sección otra de las cosas que pasa mucho cuando nosotros estamos realizando un audio alguna grabación es que de repente si lo estamos realizando con un teléfono con un micrófono si la persona se acerca mucho al micrófono el audio suena más duro si la persona se aleja el audio suena distante entonces eso también podemos nosotros corregirlo con un efecto esos desniveles podemos decirle que conseguimos en los audios si yo lo doy doble click a esta sección o no sé suponte que solo quisiera aplicarlo con esto aquí sombrero y yo solamente quisiera aplicarlo con esa opción vamos a buscar un efecto que se llama normalizar que hace este efecto de normalizar él todo lo que se escucha muy bajito lo sube un poquito de volumen lo aumenta y todo lo que se escucha muy alto muy fuerte lo disminuye un poco entonces aquí igual dejamos los valores por defecto y le decimos aceptar él me aumenta un poco y me disminuye esos desniveles si yo lo doy play listo ya tenemos esta sección fíjense que aquí la voz se va a escuchar mucho mejor con esta herramienta fíjense que la primera sección está en las otras un poco más bajas porque no lo hemos aplicado y la voz se va a escuchar un poquito más bajito ok listo ya tenemos esta sección fíjense que aquí ves esa es otra herramienta que me parece súper súper útil para profesionalizar para pulir nuestro audio ah pero resulta que yo aplique la herramienta pero todavía se escucha muy bajito entonces podemos aplicar otro efecto yo voy a sombrear este pedacito que tenemos aquí y lo voy a amplificar para que se escuche mucho mejor entonces igual nos vamos a efecto nos vamos a la opción amplificar y aquí igual los valores por defecto podemos dejarlos por defecto a menos que el audio esté demasiado bajito entonces nosotros pudiéramos aquí amplificar un poco más subir un poco más los decibeles pero con los decibeles que aparecen por defecto este no los permite ve automáticamente allí el audio aumenta y se va a escuchar mucho mucho más más duro ok listo ya tenemos la sección fíjense que aquí no sé esto es muy bueno para cuando estamos trabajando con con esos audios con esas grabaciones que de repente hacemos una grabación en la calle y hay mucho ruido exterior y nos tuvimos que mover porque no sé tuvimos que movernos en la grabación y se escuchaba de repente se escuchó una sección se escuchó muy bajito pues aquí podemos normalizar y si no es suficiente con normalizar entonces aplicamos la opción de amplificar ¿si? fíjense que con el audio de abajo no hemos trabajado todavía yo voy a aplicarle el normalizar a todo mi audio principal a este audio le doy doble clic me voy a efecto y yo creo que me lo normalizo le doy a aceptar vale aplicamos vamos a subirle un poquito el audio también para que se escuche un poco más fuerte lo amplifico lo voy a aceptar fíjense que la amplificación aquí cambia depende de la sección que nosotros estemos tocando el Audacity detecta automáticamente los niveles más óptimos por eso siempre los mantenemos ahí probamos ok listo ya tenemos la sección fíjense que aquí vamos a subirlo un poquito más perfecto vamos a amplificar vamos a colocarle un caos para aquí vale ahora sí entonces vamos a trabajar con nuestro segundo audio fíjense que aquí nosotros que pudiéramos hacer con nuestro segundo audio vamos a desactivar el aire de silencio porque yo quisiera por ejemplo que en esta sección si yo lo doy play se van a escuchar los dos audios casi el mismo volumen y mi voz no se escucha que podemos hacer nosotros pudiéramos con las herramientas que hemos utilizado chicos que pudiéramos hacer a ver que me dicen ustedes ¿cómo haríamos nosotros para reducir el ruido de esta sección mientras nosotros estemos hablando para que se escuche nuestra voz y el sonido quede solamente de fondo ¿qué herramientas podríamos usar? nadie te olvidó silenciar el chamuco del internet vale chicos ¿qué herramienta podemos usar? ¿qué creen ustedes que podemos usar nosotros allí para disminuir el audio de nuestra música hace repito usamos uno ¿cuál podría ser? vale escuchamos vení por allí levantó la mano hola yo había visto que era la de la de que utilizabas para hacer el FEI para hacer el FEI o para el que sacar para reducir de cierta manera de comprimir el audio entero me acuerdo como era pero eran las ideas de ambos lados ¿cómo? ¿cómo se llamaban? disculpe así es el FEI o con esa es lo que con la misma herramienta que hiciste al principio para poder hacer el FEI y lo que realizaste era como comprimir en ambos lados y bajarle el nivel de volumen del audio para el principio perfecto perfecto así es chicos mira podríamos aplicar la herramienta que nos comenta es esta que nosotros usamos al principio la herramienta envolvente que nosotros pudiéramos aplicar allí nos paramos aquí y pudiéramos nosotros aplicar envolvente yo voy a hacer un clip aquí y voy a hacer un clip al final de mi voz me guío con la voz que tengo aquí arriba recuerden siempre hacer los dos clips porque si no nos va a cambiar a partir del primer clip en adelante nos va a cambiar todo entonces ¿qué hago yo aquí? reduzco reduzco el ruido y aquí reduzco mi ruido también entonces ya allí lo estaría haciendo como quien dice a mano lo hago a mano y él automáticamente me va a reducir el ruido si yo le doy play le doy play le doy play eso sería una de las formas para nosotros aplicar la reducción del ruido también podremos hacerlo con bueno con la reducción del ruido no porque la reducción del ruido es como el fondo eso sería una de las principales para nosotros poder utilizar allí que se escuche hacer como esa consonancia entre nuestra voz y nuestro audio entonces con la herramienta envolvente pero eso nos tocaría entonces en ese caso tener que realizarlo de manera manual con cada uno de los audios que nosotros tenemos allí con todo lo que nos queda allí entonces todo lo que sea manual chicos no lo hagan chicas por favor para eso tenemos la computadora no hagamos los procesos no los debemos hacer manual aquí hay una herramienta que se llama igual lo vamos a hacer mal para que ustedes vean cómo la herramienta nos dice mira pero ya va haz esto primero vamos a efecto y hay una herramienta que me encanta y se llama autodud me dice epa selecciona el audio que autodud debe utilizar por ejemplo para seleccionar todo ah ok el primer paso entonces es seleccionar el audio que debe utilizar por ejemplo supóngase que yo quiero que mi ejemplo sea este y yo le doy efecto autodud y aquí automáticamente me cambia me va a generar la herramienta pero fíjense aquí hay un detallito yo mi audio fíjense otra vez me voy a efecto autodud selecciona el audio el autodud el audio que autodud debe utilizar entonces qué audio quiero yo utilizar o cuál es mi audio utilizar mi audio utilizar es el fondo es la música de fondo donde yo quiero que se aplique la opción que quiero hacer que en este caso es autodud entonces mi audio de autodud no va a ser mi voz sino que va a ser mi música de fondo yo le doy click a la música de fondo dos click para que me lo clique en todo mi audio me doy efecto y le digo autodud pero me dice epa ya va tú necesitas una pista de control que debe situarse en la parte de abajo ah no ok necesito una pista pero la pista debe estar abajo entonces qué voy a hacer nada vamos a mover esta pista para arriba ¿ven? ¿cómo la moviste? la agarramos aquí en esta sección en la sección azul le doy un click lo dejo arrastrado fíjense que cambia el icono cambia a la manito lo arrastro hacia arriba hasta que me suba ¿sí? entonces él me está diciendo primero debes subir la pista hacia arriba luego debes sombrearla ¿cuál va a ser tu pista de autodud? la pista ¿qué hace el autodud? el autodud va a ser lo mismo que nosotros hicimos aquí con envolvente va a disminuir el sonido en función de la voz en función de mi voz va a ser lo que hicimos pero automáticamente entonces yo sombreo toda mi pista de autodud le doy efecto ya la subí abajo debe estar la pista de audio obligatoriamente porque esa va a ser la guía entonces le doy doble clic le doy efecto autodud y aquí me aparece la opción de nuevo esta opción me dice mira cuánto estas rayitas que vemos aquí este desnivel él me está diciendo ¿cuánto quieres tú que yo reduzca el ruido mientras tú estás hablando? yo le puedo decir mira reducimelo a 12 reducimelo a 15 16 se lo vamos a se lo vamos a colocarlo en 15 por ejemplo ese va a ser las decibeles que él va a bajar a mi música de fondo cuando yo esté hablando le doy a aceptar y listo allí me lo acaba de aplicar entonces cuando yo le doy clic escuchen ahora para que usted vea ok listo ya tenemos esta sección que dice que aquí obtienen este primer de aso ¿no? que es o el silencio que obtienen al principio de la lista de la emoción y bueno aparte de aquí en todo el lado que tenemos trabado de la banda y si nada ya está empezando a trabajar ¿no? ¿ves? entonces allí de forma automática él nos reduce el ruido en las secciones donde no tengamos audio fíjense aquí como el ruido está un poco más alto fíjense que aquí le aplicamos la opción de amplificar aquí él nos disminuye un poco más nos disminuye menos perdón la música de fondo ¿ves? él según el audio que tengamos allí y de este lado pues si nada si le doy play aquí en la sección fíjense que aquí automáticamente automáticamente nos va a subir el volumen de nuestra de nuestra herramienta ¿si? entonces bueno chicos ya allí solo vimos algunas herramientas algunos efectos que nos van a servir de utilidad para una pequeña actividad que vamos a hacer en este caso vamos a supóngase que ya listo ya está listo mi audio y yo lo quiero quiero finalizarlo quiero exportarlo quiero guardarlo ¿no? tenemos entonces dos opciones primero guardar nuestro proyecto ¿qué va a ser guardar nuestro proyecto? vamos a guardar nuestro archivo de Audacity con todas estas modificaciones con todos estos cambios que nosotros estamos haciendo para después si queremos otra vez de nuevo editarlo o tener nuestro como nuestro código fue el del audio tenerlo allí entonces yo le digo guardar proyecto me voy a música y le pongo proyecto 1 y le doy a asegurar ¿verdad? él me lo va a guardar automáticamente vamos a buscarlo por aquí en las carpetitas música y buscamos proyecto 1 la extensión es AOP de Audacity es un formato para Audacity eso solamente lo vamos a poder abrir en este caso con Audacity entonces nos vamos aquí ahora yo lo que quiero es exportarlo lo puedo exportar como MP3 lo puedo exportar como WAP o como OGG en este caso vamos a exportarlo como OGG le digo exportar proyecto 1 con la extensión OGG aquí de todas maneras aunque ya yo haya seleccionado que sea OGG yo puedo ver otros formatos aquí en los que me puede grabar en este caso lo vamos a dejar igual OGG ¿verdad? las pistas serán mezcladas esto es una vertencia importante nos dice las pistas serán mezcladas y exportadas como un único archivo porque él está detectando que hay varias pistas y yo le digo sí, sí quiero un solo archivo le digo aceptar ajá aquí nos preguntan los valores que habíamos hablado de los metadatos antes para no estar colocando de nuevo siempre los metadatos cada vez que nosotros nada le doy cargar recuerden que guardamos una plantilla la vamos a cargar y le dijimos plantilla de autoformación aquí podemos tener la cantidad de plantilla que nosotros creamos fíjense que aquí tenemos otra en este caso vamos a usar plantilla de autoformación le doy a abrir y él automáticamente nos guarda nos coloca los valores por defecto y le doy aceptar aquí comienza exportar quiere decir que es súper liviano es una aplicación que podemos usar en cualquier sistema con equipos que no sean necesariamente de última generación este equipo que yo tengo aquí es un equipo relativamente sencillo con un procesador muy pequeño ¿sí? entonces y fíjense que trabaja muy bien no hay cortes ni nada también nosotros pudiéramos exportar la opción de exportar múltiples ¿qué es exportar múltiples? él me va a exportar las pistas aquí tenemos las pistas me va a exportar las pistas por separado ¿sí? en música con el formato que ya acabo de elegir el OGG aquí yo incluso pudiera aplicarle que sea de mejor calidad mi audio y que me divida los archivos en pistas le doy a exportar me pide otro de los metadatos ya los hemos cargado le doy a aceptar este es los metadatos para el otro archivo le doy a aceptar y comienza a exportar igual lo hemos exportado aquí en la sección de música y nos lo va a exportar fíjense aquí se acaba de crear voz y bandola OGG y OGG ¿qué nombre les va a dar el archivo? porque cuando hicimos la exportación no nos colocó nombre nos va a colocar este nombre el que tenga el archivo aquí voz y bandola serían los archivos que tenemos allí por defecto y pues nada chicos súper contentos espero que les haya gustado mucho este abreboca a lo que es Housesite a lo que es esta aplicación esta herramienta y pues nada cualquier duda vamos a abrir una pequeña sección de preguntas y dudas para que cerremos y mandemos con la actividad quedamos a sus hola chicos ¿qué preguntas tienen por allí? ¿qué dudas tienen? Vladimir nos comenta autodub está genial pensamos lo mismo Vladimir vale chicos cualquier duda cualquier pregunta que les ha parecido les ha gustado muy bien me levanto la mano ha sido por error pero quería darle las gracias a David que ha sido súper interesante súper informativo y y he aprendido muchísimo muchas gracias excelente gracias esa es la idea que sea súper útil y que lo podamos usar y para todos los que estamos vamos a mandar una pequeña actividad pero más nadie quiere comentar algo chicos alguna duda alguna pregunta igual dejamos abierto el espacio del grupo de Telegram o el correo para que mientras estemos haciendo la actividad pues cualquier duda cualquier pregunta nos las pueden hacer llegar por allí estamos allí más que a la orden aprovechen ahora porque después Tomás adelante pues a mí tuve que salir por algunas cosas entonces no pude ver todo pero creo que en las principales cosas estaba y sí muy interesante y lo voy a ir probando que eso es lo que me faltó mientras estabas enseñando quería yo probar quería yo grabar y todo pero ya lo voy a hacer luego voy a probar espero acordarme de todos los pasos que vi y a lo mejor voy a checar la grabación como comenta María para pues irlo probando pero sí me gustó mucho gracias 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 por incluir por estar aquí por compartir también con nosotros por allí nos preguntan Vladimir nos pregunta ¿para qué utilizaríamos la exportación múltiple? sí pues en este caso nosotros hemos construido el audio desde cero pero no sé si estuviéramos en un estudio de grabación y estuviéramos usando nuestra computadora para hacer las grabaciones pudiéramos nosotros grabar las voces ¿verdad? por separado o los micrófonos por separado suponte que no sé tenemos tres micrófonos y entonces el audio de cada uno de esos micrófonos se grabaría en una pista aparte y eso nos permitiría a nosotros exportar el audio de forma individual no exportarlo de forma en conjunto en ese caso bueno lo vería que sería de gran utilidad por eso lo exportaríamos múltiples para tener las pistas por separado chao nos vemos ajá bueno Gihuu queda pendiente Vladimir quisiera hablar adelante Vladimir bueno es Lore la que voy a platicar yo tenía una duda con cuestión a la reducción de ruido ya ves que aparecían tres herramientas más que era la de sensibilidad de ruido creo que había otro que de reducir ruidos en decibeles no me acuerdo cuál era la tercera para qué serviría cada una de vale vamos a tratar de aplicarlo aquí por ejemplo bueno a ver tú dices cuando entramos aquí ¿no? ajá sensibilidad y suavizar de frecuencia lo que es la reducción la sensibilidad tiene que ver con las ondas el nivel de los decibeles que nosotros estamos haciendo allí y qué tan suave queremos que nosotros el suavizado ¿no? es qué tan suave queremos que sea esa reducción es como las opciones que él detecta ¿no? o sea la sensibilidad porque yo pudiera mantener la reducción de ruido en 12 pero haciéndolo un poco más sensible ¿sí? entonces él va como va a detectar con mucha más sensibilidad o con mayor poder podemos decirlo así ese ruido que se está generando en en esa sección en el perfil que nosotros hemos determinado allí y nos lo va a aplicar recuerden que en la reducción de ruido yo ya obtuve un perfil y ese perfil me lo va a aplicar donde yo estoy hablando entonces eso va a afectar la sensibilidad y el suavizado va a afectar mi voz ¿sí? eso es como lo que nosotros tenemos que jugar allí cuando apliquemos con ese tema de la sensibilidad y el suavizado podemos aplicar y escuchar nuestra vista previa pero va a afectar esos temas tienen que ver mucho con ¿sí? con la voz que nosotros vamos a dejar es verdad que elimina el ruido y deja la voz ¿sí? entonces mientras más sensibilidad la voz va a disminuir un poquito también y el suavizado son como los saltos entre la entrada de la voz y la salida de la voz en las secciones donde solamente se escucha donde solamente hay ruido de fondo pero igual como te comento allí tendríamos que ir jugando con la sensibilidad y con el suavizado con la vista previa y ir escuchando ¿no? de qué forma se va modificando nuestro audio gracias no, de nada siempre la hora fíjense chicos vamos a mandar una pequeña actividad que queremos realizar queremos escuchar en una frase sus medios